Es un pequeño acceso Hola que tal Hola que tal Hola que tal la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Amigos como leyeron abajo en el titulo Estoy super mega recontrada y emocionada Porque mi amigo Kev Guzman El triple papacito de Kev Guzman Esta hoy conmigo Gracias publico Pues asi como han leido abajo en el titulo Si señores el señor Kev Guzman Va a comprarme todo un outfit Que? Pero eso no es todo Porque como este es un video colaborativo Significa que yo en el canal de el voy a comprarle una pinta un outfit Amigos yo siento que la mona no tiene buen gusto para la ropa Entename hay que esperar al final del video Hay que esperar uno nunca sabe que tal me sorprenda Igual yo tambien que tal que no te guste lo que te compres Nuestro presupuesto son 250 mil pesos aquí en colombia que significarían alrededor de 90 dolares Más o menos 90 dolares de los cuales tenemos que comprar parte de arriba parte de abajo Chaqueta Una chaqueta Tal vez accesorio Pues ya lo que alcance Hay como dos puntos y es que el que menos gaste pues gana Aunque tenemos el presupuesto si lo van a gastar completo pues ya que uno verá Si? Y el segundo punto es que ah bueno si que tienen que ir a mi canal a ver el video con la pinta de... Si amigos tienen que ver que me puso el como me vistio Así que ya Ah no perdón Tienen que ir al canal de él a ver como lo vestí porque amigos Quiero decir en este video que la mona es re quisquillosa pa' la ropa Tiene que tener o un girasol o una amarga, alguna flor y no puede ser colombiana Amigos pues que me puso el que es quisquilloso Y el tono quiere negro Eso no es ser quisquilloso es ser Mira Mark Zuckerberg solamente tiene jeans y camisas grises Mark Zuckerberg El dueño de Facebook El solamente tiene eso Nuestro jefe Porque Ex jefe Ex patron Amigos sin más preámbulos empecemos Bueno amigos ya estamos en el centro comercial Parque Colina Si? Si Ah yo también hablo Si Es que es muy difícil hacer esto amigos Estamos grabando al mismo tiempo Bueno amigos ya estamos aquí en el centro comercial Ahorita nos vamos a separar para buscar la ropa de cada uno Ajá Que difícil es hacer esto Bueno ya Ya tenemos el presupuesto ya lo dijiste Exacto no Si en el miedo anterior Ajá Allá atrás nos está acompañando Rocker y Tiago Nos vamos a separar justo ahora y en una hora nos vamos a llamar ¿Listo? Tiago se va conmigo Rocker se va conmigo Chao Esperen A la una Chao Listo ¿Listo? Tenemos un presupuesto de 250 mil pesos Ya perdimos ¿Qué son? ¿Por qué? Mi amigo yo gasto en una chaqueta de 200 mil Bueno pero yo no Tú me haces como asesorar Tú eres el que me aterriza Sí, sí, sí Si le compramos un gorrito de perrito Ese gorrito Ay no, Tiago Tiago se va a poner a comprar el outfit de un perro Vamos a una tienda donde la ropa es muy, muy barata Tocas tener cuidado para no grabar Porque aquí ya nos van a molestar Nos toca grabar como medios con deditos Mucho ilegal Mucho ilegal Este outfit que le estamos escogiendo es para la convivencia monita Entonces hay que tener Oye pero con 200 mil pesos Eso rinde Eso rinde Eso rinde No hemos comprado nada Primero estamos como mirando opciones Y luego ya armamos como un outfit Con todas las opciones que tengamos Y lo compramos La idea es que sea lindo Que combine con la mona Y tercero Que sea barato Que sea lo más económico posible Porque estamos compitiendo ¿Quién gasta menos? Toca buscar algo que sea así Muy estilo de ella Esta oveja Amigos esto es más difícil de lo que pensamos Eso rinde Uy está en 30 Y este también Y este me gusta porque tiene un poquito de brillo Pero es azul Que está acá cerca Que es ML ¿Será que en azul? El ML que aparte es largo Esto me queda vestido a mí Es verdad Y ella es como así bajita Está lindo Me gusta Este Y aparte que ella es re blanca Esto va a quedar re blanca Toca buscarle como un short Amigos miren este saco Ojalá la mona lo escoja para mí Dios no me pone a caminar más de lo necesario Aquí todo el mundo se toma fotos Estas son las fotos que todo el mundo tiene Acá Así Goals Amigos ya encontramos los shorts Y están en súper descuento Dime que es 40 Oye mira ese tiene amaril Es que amaril 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 De gusto Sí 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 Creo yo también Y sin descuento Sí El descuento Ahí se nos salió el hombre No No hay poquito Más para nosotros No es fácil Amaril 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 Lo encontré Igualito Sí Entonces compra medias de malla Nicole nos está ayudando Ok ¿Medias de malla? Sí Espérate Te mando una foto de mi ropa Y te digo Listo De una De una Te amo resto Amigos Encontramos las medias Terminamos de comprar Todo todito El outfit Botas Medias Shirt Y un buzo Está re bien ¿No? No hay nada como Unos hombres Ahorrativos Mira que me chocara la La bolsa La bolsa Hicimos un poquito de trampa Gracias Nicole Amado por ayudarnos Aunque Lo que ella decía Nosotros ya teníamos ideas Casi nos Casi nos Casi nos matamos Lo que nosotros hacíamos con Nicole Era decirle como Oye Estas botas combinan con estas medias Y ella nos decía Sí, no Y ya Yo creo que la mona va a quedar sorprendida A la próxima Llámenos y nosotros les armamos la pinta Al 018000 ¿Qué fitiago te viste? 224-32-22-22-12 Amigos ya Allá viene Ay compramos en las mismas tiendas Friendship Ghost Amigos, amigos Pero esperen ¿Cuánto gastaron? Yo 200 mil Nosotros Estamos Tenemos que ver las pintas Tenemos que ver las pintas Ustedes ya vieron todo lo que hicieron Tiago y Kef Las aventuras de Tiago y Kef Pero es otro comercial Pero yo no he visto nada de eso Ahora es el momento Yo le compré cosas lindas ¿A qué? Sí Lo que pasa es que la mona Sabe cómo me he visto yo Más no compro nada que yo usaría Me gusta Sí O sea, ¿tú me has visto con esa ropa alguna vez? No Jamás En cambio yo compré algo que pronto sí ya le he visto Entonces de pronto es por ese lado Vamos a ver, vamos a ver Empecemos con esto Es como un saco pero es como vestido Que uno utiliza Está re lindo Y el material brillante Caí mi impresión A ver, ¿cuánto valió? 50 Casi 30 mil Esto está re lindo, mija Y es como un vestidito o le queda como vestidito? A mí me encantó Lo sé Está este Pues un short de cuero Para ponerse debajo del vestido La cara, parcial Sí, la cara Sí, le gustó Cuando nosotros compramos esto Fue por debajo Porque esto no tapa O sea, esto solamente pues para que nos muestre el cuco ahí Yo no tengo nada así Le dije a Roque Ojalá no me vayan a comprar nada No tenía que mostrar las piernas porque no me depilé Para eso tenemos una solución Querida amiga La solución son estas medias que van hasta la rodilla Que no son una, sino dos Por el precio Las medias sí me encantó el resto Y el material me gustó mucho porque esto no se rompe Uy, yo tengo el problema de que esas medias así se rompen muy fácil Nosotros lo sabíamos O sea, esto sí me encantó ¿Cómo así que eso sí? ¿Todo te encantó? El reto era comprarle algo de arriba, algo de abajo Y ya Pero no podíamos quedarnos Es un pequeño acceso Y yo sé que tiene unas muy parecidas Pero ya tienes dos Pero es que los vimos y fue como Uy, son re lindos Esos son para pintas Ajá, sí ¿Tú te diste cuenta de algo, Tiago? ¿La talla? Nosotros no preguntamos la talla Son 39, amigos Al palo Amigos, yo soy 40 Pero yo creo que sí te quedas Y nos dieron cómo no Amigos, miren el outfit de la mona Nos dieron cómo no Y si tengo que levantar una pierna Sí, está chévere, ¿no? Los zapatos me quedan chiquitos Y ya Y esto pues es XS Y yo soy M Pero te quedó bien Aquí sí Vamos a mirarla Ush, Dios mío, cosita Ush, yo me ennovio ya Like, like, ¿te gustó? Sí Me siento regia Muchísimas gracias por ver este video Espero les haya gustado un montón No olviden que pueden seguirnos a nosotros A mí como Aroba la mona soy yo Y a mí como Aroba Kev Guzmán En todas las toritas, todas las redes sociales Amigos, tienen que ir a ver en mi video La pinta que ella escogió para mí Para que vayan a ver Porque yo todavía la verdad no sé qué me puso Así que vamos a reaccionar juntos a esto Y chao, 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 chao Tengan lindos días Pueden suprimir acá para suscribirte al canal de la mona Pueden suscribirte aquí al canal de Kev Para ver mi video colaborativo encima No, de mi cabeza De mi cabeza De tu cabeza Y aquí va a estar el video de la convivencia Perfecto, listo Muchas gracias amigos Los amamos Curiosos, molites Juntos por siempre Ya somos más de 100 mil ¡Aroba!